Afectados, vendedores de mariscos por el alto costo que se ha dado por parte de los proveedores de estos productos, ya que mencionan vendedores, que subió hasta en un 20 o 25% el costo de este alimento a comparación del año pasado, precio que no se había dado en varios años, por lo que resultan afectados como vendedores y la población como consumidores, ya que se ha notado que la población ya no consume como antes, por lo que esperan que este fin de semana repunten las ventas y no salgan perjudicados en esta Semana Santa. Estamos calculando un 20-25% en aumento a comparación del año pasado, que se espera que cada Semana Santa hay un aumento en el incremento del marisco, pero este año creo que fue un poquito más que otros años. Pues mira, ahorita ha estado muy tranquilo el movimiento, la verdad, esperábamos un repunte de más movimiento, pero la gente, por la escasez del pescado y los precios altos, se ha controlado en el comprar el marisco. La verdad, sí, aumentó su precio o algo, pero esperemos que mañana esté un poco mejor la venta. Sí, la verdad, sí, la economía no está como para que el marisco haya subido en tanto y nos afecta a nosotros como vendedores y les afecta al cliente como consumidor, porque pues, como te repito, la economía no está como para estar vendiendo el camarón a un precio tan alto. Por lo tanto, tratamos de darlo lo más bajo que se puede, ganarle lo mínimo y la gente, pues, ahorita está respondiendo más o menos, ¿no? Mañana esperemos que repunte nuestras ventas. Por su parte, algunos otros comerciantes tuvieron la necesidad de solo incrementar 5 o 10 pesos a cada kilo de las diferentes especies marinas para no perjudicar a los habitantes. Sí, ahorita ya subieron las ventas de marisco, de hecho el camarón subió también, subió la mojarra un poquito, subió el filete, subió el robalo también, y, pues, ahorita, pues, que deje que pase la cuaresma, pues, ya esperemos que baje un poquito la del marisco. Un poquito, un poquito nos va a afectar en el precio. Subimos unos 10 pesos, 5 pesos más el pescado. Bien, pues, ahorita, pues, aunque no queramos, pero, pues, sí, un poquito estamos vendiendo lo que sale el pescado. Y debido a los altos costos comerciales, mencionaron que el producto que más se llevan son el pescado, debido a que está en un precio más accesible que los demás. Pues, está más o menos regular, está ahorita por hoy. Sí, sí hay ventas de poquito. ¿Cómo es el precio ahorita del pescado? Del pescado está, este, ahí en la orilla estamos pagando a 50, el robalito pagamos a, depende, pues, por precio, el robalito pagamos a 70, en la orilla. Y las aibas, pues, también estamos pagando a 70, ya damos a 75, 80, depende, sí. ¿Hay gente que no consume ya pescado, el camarón? Pero como hoy, en este día, este pescado, como pescado, como camarón, como robalo, sí.